¿Qué tal, Susana? Muy buenos días y muy buenos días a todos ustedes. Hoy les vamos a contar el caso de Adoración. Quiero que vean una fotografía, la van a ver en pantalla, es sin duda alguna la imagen. Ella, su hijo, su nuera y sus cuatro nietos han sido desahuciados. Su caso ha llegado en las últimas horas al Congreso de los Diputados de la mano de Gabriel Rufián, que denunció su situación. Nuestra compañera Natalia nos va a contar su drama. Estamos ahora mismo con Adoración Cano, que ha sido desahuciada de la casa en la que vivía junto con su hijo y su nuera. Además, en esta misma vivienda estaban sus cuatro nietos, que tienen entre uno y cinco años. Tras haber sido desahuciados, se han tenido que mudar a casa de su otra hija, la cual solo tiene tres dormitorios y ahora mismo están viviendo aquí 11 personas.